Muy bien, antes de charlar con el invitado, quiero mandarle un gran abrazo a Osvaldo Rojas, presidente de Resistencia Central, que nos está viendo, el equipo de Ariel Fernando Medina, ayer jugó por cuartos de final, partido de día ante Sol de América, empató 2 a 2, un polémico arbitraje, ganaba 2 a 0 Resistencia Central, pero bueno, tiene la revancha este próximo fin de semana a Osvaldito Rojas y a toda la gente del Albo de Villa Marín, que siempre nos reciben tan bien, hace tantos años que vamos por allí. Pero bueno, vamos a hablar ahora de Sarmiento Femenino, que llegaron hoy, de participar exitosamente del Córdoba Cup, la Sub-14 y la Primera División, está el profe, el técnico Mariano Basualdo con nosotros. Hola Mariano, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes para vos, Hugo, y bueno, para toda la teleaudiencia. Gracias por venir, porque sabemos, cansancio de viaje, ¿a qué hora llegaste? Llegamos 9 de la mañana, habremos llegado acá a Resistencia, así que la verdad que fue un viaje agotador, pero con la satisfacción, ¿no es cierto?, de haber cumplido con lo que fuimos a realizar allá a Córdoba. A ver, un torneo tan tradicional como el Córdoba Cup, en una experiencia muy buena para las chicas de inferiores, como primera, y para ustedes también, ¿no? Sí, la verdad que fue una experiencia muy buena, es la primera vez que el fútbol femenino del Club Sarmiento realiza este tipo de experiencia, y la verdad que para nosotros fue muy positiva, dado que sobre todo el Sub-14 no tiene una competencia oficial por el momento aquí en la Liga, ¿no? Y bueno, tener este tipo de experiencia hace que las chicas de sobremanera hayan crecido y con este tipo de participaciones que hemos tenido. Estamos viendo algunas imágenes, ¿no?, del viaje. ¿Con qué nivel se encontraron desde el juego, desde lo futbolístico ya, Mariano? La verdad que es un juego más físico, ¿no es cierto?, y si bien las rivales técnicamente también tienen un trabajo hecho. Estoy hablando de instituciones como Belgrano de Córdoba, Talleres, la gente de San Juan también, de San Parado de San Juan, son instituciones que vienen trabajando mucho con el fútbol femenino. La verdad que no hubo reales diferencias y que la verdad que eso a nosotros nos deja tranquilos por el trabajo que se viene realizando desde escuela de fútbol con el fútbol femenino. Justamente me sacaste la próxima pregunta, ya me respondiste. Digo, ¿esto también sirve para ustedes y para las chicas medir la vara? ¿Cómo estamos en cuanto al nivel futbolístico? Totalmente, totalmente. Yo creo que el fútbol femenino ha crecido mucho. Aquí en resistencia, la liga es una liga muy competitiva la que tenemos y no tenemos para nada que envidiar a otras ligas del país. Obviamente que hay muchas cosas por mejorar, por trabajar, pero yo creo y estoy convencido de que desde la formación, desde los niveles iniciales que formativos, yo creo que tenemos mucho futuro por delante con el femenino. Ahí diste, me parece, el dedo en la tecla respecto al tema formativas, que todavía la liga no tiene un torneo de divisiones menores en femenino. Estamos muy lejos de eso y cuán importante sería, Mariano, vos que sos un conocedor del fútbol femenino. No, no, no creo que estemos tan lejos de eso. Es más, yo creo que hay una iniciativa por parte del club y de varios clubes de aquí de resistencia que ya están trabajando con esas categorías formativas para presentar un proyecto en el que, si Dios quiere, a partir del año que viene tenga en vista a la liga chaqueña poder iniciar con divisiones inferiores. No necesariamente va a ser en todas las categorías, pero dar inicio con algunas categorías, ya sea un sub-2, un sub-15, organizarlo de esa manera, yo creo que va a ser un paso adelante y de esa manera el crecimiento del fútbol femenino ya va a empezar a dar pasos más agigantados. Y particularmente en Sarmiento, ¿cómo vienen trabajando ustedes con estas formativas? Ahora viajó a Córdoba, un sub-14, pero ¿cómo están en cuanto a la cantidad de niñas? La verdad que en cuanto a cantidad estamos realmente muy bien, estamos muy contentos como ha crecido el fútbol femenino inclusive en el club. Nosotros estamos trabajando actualmente con las formativas en la sede del club y ya el espacio no ha quedado chico por la cantidad de nenas que recibimos, nenas de entre 6 a 14 años. Y la verdad que en ese sentido estamos muy contentos por la respuesta, pero a su vez también es una responsabilidad y un compromiso para tratar de que justamente esas nenas tengan una formación que les permita ser competitivas y representar de la mejor manera al club, ¿no es cierto?, en este tipo de instancias y torneos. Volviendo a este torneo al Córdoba Cup, ¿cuántos equipos aproximadamente participaron y cómo les fue a ustedes deportivamente en las categorías que viajaron? En la sub-14 participaron en total 8 equipos en dos zonas A y B, equipos como Belgrano de Córdoba, Talleres, Desamparado de San Juan, equipos cordobeses que son fuertes ahí en la localidad, como Deportivo Villa Allende. Son equipos que vienen trabajando hace mucho tiempo en sus categorías formativas y para nosotros era la primera vez. Y la verdad que fue una experiencia enorme para las nenas, más allá del resultado. Claro, el resultado está en la experiencia, ¿no? El resultado totalmente está en la experiencia, totalmente. La verdad que nos fuimos a buscar para con estas chicas, con el sub-14, resultados. Fuimos a buscar experiencia, experiencia que acá hay, pero no de la calidad con la que nos encontramos allá. Claro. El nivel de canchas, el nivel de jugadoras y de equipos, ¿no es cierto?, que te van marcando la diferencia. Y con la primera, la verdad que, bueno, ahí sí fuimos ya con una expectativa más alta, dado que ellas sí están en competencia de acá de la liga, entonces por ahí fuimos ya a competir, ¿no es cierto?, a tratar de hacer un papel digno, un papel bueno y de medirnos, de ver en qué condiciones también estamos. Y la verdad que, en ese sentido, estoy muy tranquilo, muy contento por todo el trabajo realizado y por todo el desempeño que ha tenido el plantel femenino del Club Sarmiento en este torneo. Mariano, muchísimas gracias. Sabemos que llegaron hace un rato nada más del viaje por venir acá al canal. Felicitaciones, obviamente, por tu trabajo y de todo el equipo allí que forma parte de Sarmiento en Femenino, no solo todo el equipo técnico, sino a las chicas también. Y bueno, gracias por venir. Dale, déjame mandar un saludo. Pero principalmente a, bueno, la dirigencia a través de Julio Velasco, que ha hecho posible que el fútbol femenino siga creciendo dentro del club, ¿no es cierto?, con el apoyo de él, de Gustavo Pelosa, ¿no es cierto?, la subcomisión de padres del fútbol femenino, que la verdad que ha trabajado muchísimo para concretar este viaje. Y bueno, y a ambos planteles, sub-14 y de primera, la verdad que contentísimos, porque dejamos muy bien representado a la provincia. Y además se trajeron una experiencia inigualable. Totalmente. Sin dudas. Bueno, el profe Mariano Basualdo, director técnico femenino de Sarmiento, de la primera división, la sub-14, ambas categorías, bien lo decía él, viajaron a un torneo que es tan tradicional. Me contaba también, décimo sexta edición de fútbol femenino y trigésima edición en fútbol masculino del Córdoba Cup. Llegaron hace un rato nada más de Córdoba y vino a charlar con nosotros aquí en Noticiero Nueva Edición Mediodía. Continúan ustedes ahora con más información. Gracias. Gracias. Gracias.